Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scudry Ferrari porque Scudry Ferrari ya tiene claro cuándo se va a centrar 100% en su máquina de la temporada 1022 y bueno, como sabemos el nuevo reglamento es la gran oportunidad para el equipo con cuartel general domiciliado Maranelo de regresar a lo alto de la parrilla y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, no es ningún secreto para la mayoría de los mismos equipos, sobre todo que no aspiran a ganar un campeonato mundial este año, están mirando más para la temporada 1022 que a la presente temporada 1021, por ello Scudry Ferrari ha reconocido que ya sabe cuándo va a llegar el momento de olvidarse de su máquina SF21, bueno teniendo en cuenta que la reglamentación de esta temporada es bastante parecida a la del año anterior y partido de la base de que Scudry Ferrari no está en una disposición de pelear por ningún campeonato mundial en el equipo con cuartel central domiciliado Maranelo son conscientes de que no se puede perder el tiempo en 2021 y entrar con mal pie para 2022 que realmente representa su gran oportunidad bueno, el director técnico de la compañía Ferrari, o sea, o sea, Loren Mekis, en declaraciones para el medio Gazeta.it reconoció tal y como repitieron en varias ocasiones, 2021 no será una temporada normal y esto fue lo que dijo como ya hemos dicho muchas veces, este año será una temporada compromiso compartido entre el trabajo 2021 y el de 2022 una vez que dijo estas palabras, el mismísimo Mekis también dijo el momento en el que Scudry Ferrari tiene que dejar atrás el monoplaza SF21 que dice así el trabajo de desarrollo con el monoplaza actual se centrará principalmente en las primeras tres o cuatro carreras porque luego los recursos irán al coche 2022, verás que todos los coches a partir de mitad de la temporada ya no tendrán desarrollos significativos bueno, y por otra parte Scudry Ferrari no está vendiendo humo y bueno, por estos mismos motivos anteriormente mencionados Loren Mekis también habló acerca de los objetivos para esta temporada 2021 y esto fue lo que dijo 2020 fue un año muy difícil, luchar en 2022 por el campeonato del mundo no es realista pero Ferrari tiene la ambición de colocarse justo detrás de aquellos que lucharán por el título el objetivo para 2021 es demostrar que a pesar de las regulaciones prácticamente congeladas Ferrari puede mejorar y bueno, con esto me despido, adiós, comifara, chao